Las ausencias por enfermedad de Gustavo Petro solo se han dado dentro del país. Su primera falla se dio durante su periodo como presidente electo. Once días antes de su posesión se iba a reunir con los alcaldes del país pero no asistió por dolor de garganta. Había pasado una semana luego de la posesión del presidente Gustavo Petro. Todo estaba listo para la ceremonia de transmisión de mando y el reconocimiento de las tropas. Tras la designación de la nueva cúpula militar. Aunque los invitados se encontraban en el lugar, al igual que el cuerpo de generales y sus familias, luego se informó que el acto quedaba cancelado. El jefe de estado nunca apareció. En un principio desde la casa de Nariño se envió el siguiente mensaje. Les informamos que lamentablemente se canceló el evento de reconocimiento de tropas en la escuela José María Córdoba. El presidente se mantiene atendiendo reuniones urgentes privadas de gobierno. Sin embargo, al siguiente día se reveló que no pudo asistir por un profundo dolor de estómago. Este fue el primero de una serie de desplantes del mandatario en unos eventos considerados de gran importancia, donde la presencia del presidente de la República siempre se ha dado por hecho. Sin embargo, durante el transcurso de su mandato, se han presentado más ausencias, también por asuntos médicos. Llama la atención, sin embargo, que sus ausencias por la enfermedad han sido en eventos dentro del país. En ninguno de sus viajes internacionales, más de 20, el presidente ha cumplido con su agenda. Incluso, su primera falla se dio durante su periodo como presidente electo. Once días antes de su posesión, se iba a reunir con los alcaldes del país. De acuerdo con lo que se notificó, un fuerte dolor de garganta le impidió presentarse con los mandatarios locales. Tiempo después, se descartó que fuese un contagio por COVID-19 tras el resultado de una prueba PCR negativa. Otro desplante fue cuando el primer mandatario canceló su asistencia al evento de la Confederación Colombiana de Cooperativas de Colombia, Confecor. De acuerdo con lo que se informó en ese momento, Gustavo Petro habría manifestado que tenía gripa desde hace varias semanas y para esa pasión se había quedado sin voz. Posteriormente canceló su agenda por dos días. Desplante a los magistrados. El 30 de noviembre de 2022, el presidente dijo plantados a varios togados de las altas cortes. Desde las seis de la tarde, lo estuvieron esperando para la posesión oficial de Juan Carlos Cortés como magistrado de la Corte Constitucional y Marjorie Zúñiga Romero como magistrada de la Sala Laboral de la Corte Suprema. Si bien el secretario jurídico de la presidencia, Vladimir Fernández, posesionó a los funcionarios de los altos tribunales, los magistrados estaban disgustados ante la ausencia del jefe de Estado. Los togados esperaron más de una hora e indicaron en su momento que pensarían en medidas contundentes para los funcionarios que no asistan a los actos protocolarios en Palacio. Así que, visiblemente inconformes con el acto, los magistrados abandonaron la casa de Nariño y omitieron participar en la celebración que después les fue encargada al ministro de justicia, Néstor Osuna. En esa ocasión se había preparado una cena para atender a 70 personas. Aunque desde el palacio explicaron que la ausencia del primer mandatario en el acto de posesión de los magistrados no estaría relacionada con su estado de salud, un día después, el 1 de diciembre, Gustavo Petro escribió en su cuenta de Twitter, Un virus me ha mantenido hoy en cama. Se ha descartado el COVID. Espero restablecerme. Sucesos más recientes. El 28 de junio de 2023, durante la semana que gobernó desde la Guajira, el presidente Gustavo Petro tenía un evento en Dibuya, en el cual el gobierno le entregaba 490 hectáreas al pueblo Logui y 188 a firmantes de paz. Pero Petro no pudo participar. Luego explicó las razones por las que no pudo cumplir su agenda. Me enfermé básicamente porque comí allá en el extremo norte algún mecato hecho con agua, con agua de la Guajira. Del mismo modo, el 14 de julio, la bancada del pacto histórico sostuvo un encuentro y, si bien tenía prevista la participación de Gustavo Petro, finalmente el presidente nunca llegó. Se nos informa lastimosamente que el presidente está un poco indispuesto, pero la madurez que tiene esta bancada, el pacto histórico, es que justamente tiene esta interlocución con el gobierno, con los ministros que era lo importante, comunicó David Racero, presidente de la Cámara de Representantes.